No, no voy a dimitir. Tengo la conciencia muy tranquila. Creo que he hecho lo que tenía que hacer, que he autorizado una manifestación bajo un lema que me ha atendido a lo que la ley indica y que, a partir de ahora, creo que con la máxima celeridad, insisto, en menos de 48 horas, se han incoado todos los pedientes sancionadores y se ha enviado a la Fiscalía toda la documentación para que tengan en su poder todos los datos para que ellos, a partir de ahora, decidan si hay un delito penal o no. Esa manifestación es vomitiva para la gran mayoría de los demócratas en este país, pero esa manifestación tiene una cosa, que transcurrió en absoluta tranquilidad, sin un solo incidente, desde el inicio hasta el final de la manifestación. En Santiago Bernabéu yo aprendí que todos los madridistas, al menos, creo que todos los seguidores del fútbol, tenemos un entrenador dentro de nosotros. Después, con la pandemia, aprendí que todos tenemos un virólogo. Ahora, con lo del volcán, sé que todos tenemos un vulcanólogo y me extraña mucho que el consejero de Interior, que no es cualquiera, es un juez con una reputación, sepa o deje caer la inseguridad de que se tenía que haber disuelto una manifestación. En primer lugar, toda mi confianza y apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Policía Nacional, que es la que estaba sobre el territorio, actuó como consideró que tenía que actuar. En esa manifestación había niños y había personas mayores. Disolver esa manifestación supone cargar contra ellas. Si el consejero de Justicia Interior de la Comunidad de Madrid considera que había que disolver y cargar contra menores y personas mayores y generar una batalla campal o un problema donde no lo había, es una decisión de él que nunca llega a ser delegado del Gobierno.